La revista Cocina Rica y los productos OCHI para todos los momentos presentan a Pedro Cáceres en Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalza, una empresa, un proveedor y muchas soluciones Citrón, cambia tu vida Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia Frutana, mejora tu vida con Frutana Edward, las cosas más ricas hechas con amor ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a otro excelente programa de Cocina Rica TV Donde como siempre, como todos los días, vamos a tener una receta súper deliciosa Y por supuesto va a estar a cargo de nuestro chef y nuestro anfitrión Pedrito Cáceres, que ya lo vemos ahí trabajando intensamente Pedrito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal Lucas? ¿Todo bien Pedrito? Bien, me alegro, ¿qué tal gente? Bueno, el día de hoy vamos a preparar una rica terrina aloy maubaré Como dijo Lucas, bien antigua, ¿no es cierto? Como hacíamos hace unos 20, 30 años atrás Con mucha materia grasa, es bastante calórica Pero se presta para comer en pequeñas porciones Acompañado de una rica ensalada a base de hojas Entonces prepárense para un plato muy pero muy rico Y con una buena presentación Comenzamos el programa entonces con Copalsa Vamos con Copalsa Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Hace mismo Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Que tiene como siempre estos productos para nosotros Como levaduras, también tiene esencias, polvo de hornear También tiene margarinas, hojaldre, crema chantilly, crema pastelera Gelatinas, dulces, mermeladas, azúcar impalpable También tiene coco rallado Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Bueno, no se olvide que nosotros utilizamos productos citrón Citrón, cambia tu vida Usa citrón y colga los guantes Gana la lucha contra la grasa y los detergentes baratos Citrón rinde 4 veces más que cualquier detergente Por su fórmula super concentrada Su fuerte acción espumante arranca la suciedad Y la grasa sin dañar las manos No se necesita tanto esfuerzo para lograr una limpieza efectiva Y hacer que la vajilla y cubiertos brillen Por todo esto, citrón, cambia tu vida Bueno, no se olvide señora que citrón rinde 4 veces más que cualquier otro detergente Ahora sí, vamos a comenzar entonces a preparar Y yo ya estaba adelantando un paso que es el de preparar todos los ingredientes Y el del chorizo, por ejemplo, que estábamos utilizando Que es un parrillero de Ochi Ustedes pueden utilizar cualquier variedad que no tenga mucha salazón Sobre todo si son chorizos frescos, mucho mejor Entonces le vamos a retirar la piel Vamos a cortar así En cubitos No es necesario que sea prolijo Porque nosotros lo vamos a pasar por una procesadora Lo vamos a reducir a una pasta Lo que en cocina profesional lo conocemos como una fars Entonces tenemos hígado de pollo aquí al lado Puede ser también hígado de cerdo si quieren Si consiguen Y aquí tenemos el lomo de cerdo Que está casi casi congelado ¿Ven? Se está descongelando esto Bueno, en este punto es ideal que nosotros podamos Que utilicemos para poder, perdón Preparar una fars o una pasta, ¿no es cierto? Antes de trabajarla y mezclarla con los demás ingredientes A la vez tenemos aquí panceta ahumada de Ochi Que esto le va a transmitir muchísimo sabor, ¿no es cierto? Y a la vez va a servir de protección Mientras, vemos los productos de Edward Edward, las cosas más ricas hechas con amor Productos Edward El sabor de la tradición Los productos de Edward Pedro Manificados en general Pan dulce normal, especial y extra especial En presentaciones de un cuarto, medio kilo y un kilo Acercate a nuestros locales y conoce las promociones que tenemos Precios mayoristas, descuentos y nuevas ideas De cómo poder usar nuestros productos Supermercado Edward En Campiatá Antes de la plaza central de la ciudad Y Edward Cuatro Mojones Defensores del Chaco Casi Acceso Sur Normalmente, antiguamente las terrinas se preparaban Aprovechando restos de carne, ¿no es cierto? Pequeños restos de cerdo Pequeños restos de pollo De carne de pollo Se hacían de distintas combinaciones Combinando, como en este caso también Con menudencia ¿Sí? Y le decía que tenía mucha materia grasa Justamente porque el problema De épocas atrás, ¿no es cierto? Era el tema de conservar los alimentos Y utilizaban la grasa La grasa como medio Conservar Las carnes cocinadas ¿Sí? Una de ellas es la grasa La otra sería sal, ¿no es cierto? Otro tipo de conservar los alimentos En este caso Vamos a hacer una En la cual hay un alto contenido de grasa ¿Sí? Y es Es bueno Este Que les diga, ¿no es cierto? Que si van a consumir caliente Es al momento de retirar, ¿no es cierto? Escurrir bien la grasa Y cortarla Entonces tienen Un nivel Muy bajo De materia grasa Dentro de la preparación Ahora si lo van a dejar Enfriar Si lo van a servir frío ¿No es cierto? Lo tienen que dejar enfriar Por lo menos Dos días En la heladera ¿Sí? Ahí se va a solidificar La grasa Por todo Por toda la parte de afuera ¿No es cierto? De la terrina Y la van a poder retirar Bien Ahí vamos entonces Cortando El chorizo Lo vamos a cortar ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¡Gracias! 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 Para todos los momentos, Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Y claro que sí, Ochi es el gusto de hoy con el sabor de siempre, que también tiene estos deliciosos productos como el jamón cocido, también tiene jamón crudo, panceta, también mortadela, también tiene fiambres, morcillón, salamitón, knacker, smokies, en fin. Tenemos una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos de Ochi son aptos para celíacos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre para todos los momentos de tu vida. Bueno, aquí tenemos procesado. No es necesario que lo reduzcan a puré, puré, si quedan algunos trocitos, mucho mejor que tenga ese efecto de bien rústico, ¿no es cierto? Entonces, que queden algunos trocitos, le va a dar una mejor presentación a nuestra terrina. Y terrina recibe el nombre de terrina porque se preparan, ¿no es cierto?, se cocinan en un recipiente en algo moldeado, algo que le dé molde. Yo voy a utilizar el día de hoy para mostrarles a ustedes este recipiente de porcelana, redondo, ¿no es cierto?, lo vamos a forrar con la panceta. Pero el que yo tengo ya adelantado, ¿no es cierto?, está hecho en una budinera común. Ahí va, vamos a poner esto hacia aquí, está hecha en una budinera común. Entonces, vamos a poner un poquitito más de hierbas. Ahí va. Pimienta, un poco de sal. Y si ustedes se quieren asegurar a ver cómo está de sabor, cómo está de salazón, lo que van a hacer es poner una sartén con un poquitito de aceite. Y van a formar una pequeña hamburguesita y la van a cocinar. Entonces, prueban ahí, ¿sí?, a ver qué tal está de sabor. Si es que le falta sal, si le falta pimienta, algún tipo de hierba. Entonces, lo van a corregir. Es mucho más fácil corregir probando, ¿no es cierto?, una pequeña porción antes de preparar todo, cocinar. Y después, cuando llegue el momento de degustar esto, no tenga falta de sabor, ¿no es cierto? Entonces, es interesante que lo prueben antes de poner o de cocinar todo, toda la terrina. Ahí va. Mezclamos bien. Le vamos a poner un poco de verde, cebollita de verdeo. Puede ser perejil también. ¿Sí? Ahí está. Un poquitito. Ustedes pueden combinar cualquier tipo de hierba con este, pero no exageren con las cantidades, ¿sí?, y con las variedades. Mayor cantidad de hierba, hay una mayor confusión de sabores. Entonces, un tres o cuatro como máximo está más que bien. Ahí va. Tenemos entonces ya nuestra farce, nuestro relleno preparado. Le vamos a incorporar un vino dulce. En este caso tenemos marsala, puede ser oporto, cualquier vino dulce que sea de su agrado. Si no le quiere agregar tampoco, no hay problema, ven que no le estamos poniendo ningún elemento que vaya a ligar toda la preparación, ¿sí? No le agregamos huevo, no le agregamos ningún tipo de almidón, no le agregamos tampoco miga de pan, como se suele hacer también para ligar toda esta preparación. Solamente lo que va a hacer que se junte todo esto va a ser la albúmina, ¿no es cierto?, que está contenida en la carne, que cuando siente calor está... ¡SUSCRÍBETE! ¡CACISTICIOS ABRANDO 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lácteos Coop. El sabor de la familia. También el de tipo repostero, en sachet, de 500 gramos y de 1 kilo. Lácteos Coop. El sabor de la familia. Bueno, ahí estamos forrando entonces todo el recipiente. Ahí vamos a cubrir un poco más. Ahí va. Cargo esto. Y vamos a presionar con la espátula. Yo ya tengo el horno precalentado a 160 grados centígrados. Y estos bordes los vamos a llevar hacia arriba. Ahí va. Y ahí lo vamos a presionar bien, pero muy bien. Voy a tapar con papel aluminio. Vamos a poner en un baño María. Y lo vamos a cocinar por espacio de hora, hora y media aproximadamente. Vamos a un corte. Y a la vuelta estamos presentando nuestra terrina campesina a la antigua. Así es, mi querido Pedro. A la vuelta del corte ya presentamos nuestro plato del día. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos aquí en Cocina Rica TV. Cocina, sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo vivir. Te lo juro yo, mi reina. Son ti. Cuándo me pongo hace mucho. ¡Gracias! 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 Los productos Ochi para todos los momentos presentaron Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalsa Una empresa, un proveedor y muchas soluciones Citrón, cambia tu vida Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia Frutana, mejora tu vida con Frutana Edward, las cosas más ricas hechas con amor Fue una realización de Alicante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!